Operativos de control en establecimientos comerciales se desarrollan en la ciudad de Guaranda con el objetivo de verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y permisos de uso de suelo. Esta actividad, que se desarrolla en coordinación de la Dirección de Planificación Municipal, Gestión de Riesgos del COE Cantonal y Fuerzas Armadas, cumple con las medidas implementadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y Cantonal, que determina la obligatoriedad para los establecimientos públicos y privados de expedir protocolos de bioseguridad considerando los lineamientos establecidos en la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales. Estos operativos se desarrollan en todas las áreas comerciales de la URBE y se enfocan en la verificación del cumplimiento de requisitos como RUC, Pago de Impuesto Predial al Día, Certificado de No Adeudar a la Municipalidad y aplicación de protocolos de bioseguridad para establecimientos comerciales. Disciplina que protege. Alcaldía de Guaranda